Un saludo a toda la comunidad de Filadelfia y todo el Valle de Delaware y Lehigh Valley. Hoy celebrando el 171 aniversario de la independencia de nuestra amada República Dominicana. Son celebraciones que se están sucediendo en todas partes de los Estados Unidos, donde quiera que haya un dominicano, porque como dijo nuestro fundador, donde hay un dominicano, ahí está la patria. Y nosotros la llevamos muy, muy adentro de nosotros mismos. Entonces, lo que está sucediendo aquí es histórico, pero déjenme decirles que esto mismo está sucediendo en Helsington, en Redding, en Atlantic City, en Allentown, Lancaster y otras ciudades más. Una comunidad trabajadora que ha venido a enriquecer, no solamente culturalmente, pero también en lo económico, a esta ciudad. Muchos dominicanos trabajando en pequeños negocios, familias, una comunidad con muchos valores, y que le da la gracia precisamente, no solamente a la ciudad de Filadelfia y a las otras comunidades latinas, por abrirnos el espacio que hoy tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias.